Fuente de infestación detectada Señor, ese virófago está contagiando el virus CERC a los colonos. Tenemos que destruir todos los virófagos. Cuantos más haya, más infestados tendremos que matar. Señor, detecto voladores CERC de gran tamaño. Pero, corresponden al perfil de señores de la prole. Cuidado, son letales contra objetivos terrestres. Pues atacaremos desde el aire. ¿Dónde están mis vikingos? Escuchad, todo el que salga de la nave llevará un traje. Lo último que necesito es que se infeste más gente. También infestan soldados, socio. ¿Ya me habéis oído? No deberías tener ningún problema, Tychus. Desde luego. ¡VC es preparado! ¡Me gusta! ¡Sí, claro! ¡Adelante! ¡Todos aún... ¡Armado y listo! ¡Armado y listo! ¡Armado y listo! Sistema de transformación preparado. ¿Me vas a dar órdenes? Te estaba esperando. ¡Adelante! ¡VC preparado! ¡Era la retaguardia! ¡Han hecho completado! ¡Han hecho completado! ¡Manda huevos! ¡Nadie vive! ¡El que no corre vuela! ¡Menuda gilipolleta! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Me están friendo el culo! ¡VC es preparado! ¡Todos a una, chicos! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Vale, lo que sea! ¡VC listo! ¡Vos! ¡Espero que esto merezca la... ¡Tres sistemas de transformación preparados! ¿Estás listo para... ¡VC es preparado! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Listo para saquear! ¡VC listo! ¡Preparado para freír! ¡Anexo culo! ¡VC listo! ¡Me están friendo el culo! ¡Depósito lleno! ¡Mao! ¡Gas despego insuficiente! ¡Listo para saquear! ¡VC preparado! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Listo para saquear! ¡Tú mandas! ¡VC listo! ¡Todos aún! ¡Gas despego insuficiente! ¡Me has asustado! ¡VC preparado! ¡Claro! ¡El que no cobre vuelo! ¡Menuda gilipollez! ¡Da la orden! ¡VC listo! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Estoy en ello! ¡Vamos! ¡Estás listo para la guerra! ¡El que no cobre vuelo! ¡Menuda gilipollez! ¡Espero que esto merezco! ¡Gas despego insuficiente! ¡Vacete! 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 ¡Mal! ¡El doctor ha llegado! ¡Adelante! ¡Vacete! ¡VC preparado! Se necesitan más depósitos de suministros Los infestados se dirigen a un asentamiento al sur ¡Vamos, vamos, vamos! Sistemas de transformación preparados ¿En posición? Estaba en su lado No puedo detenerlo sola Se necesitan más depósitos de suministros ¿Qué está pasando? Segundo tramo, el reglamento del 10 No se ve estirado Espero que esto merezca la pena Adelante ¡Vamos al combate! ¡Nadie vive eternamente! Listo para saquear Anexo completado Listo para saquear ¡Armado y listo! De acuerdo ¿Quién quiere un poco? No puedo detenerlo solo ¡Abra paso! Allá voy ¡Vamos al combate! ¿Estás listo para la guerra? ¡Muy bien! ¡Victoria! Listo para la batalla ¡Victoria! 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 ¿Estás listo para la guerra! ¡Victoria! 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 ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡En toda la boca! ¿Quién quiere un poco? ¡Victoria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hecho! Esto es la caña ¡Pero la batalla! ¿Quién quiere un poco? No puedo detener los cerros Señor Según Stedman La doctora Hanson Se ha encerrado en el laboratorio Sola Está desesperada por salvar a su gente Me preocupa lo que pueda hacer Lo siento señor Los cerros han arrasado Un segundo asentamiento Asentamiento despejado No hay señales de vida Cerc Bien hecho señor No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Espero que esto merezca la pena Extraordinario Extraordinario No tengo Joder esto duele Si necesitan más depósitos De su cuenta de minerales ¿Me vas a dar órdenes? Te estaba Espero que esto merezca la pena ¿Quieres bronca chaval? Arma Todo Se necesitan más depósitos Y no hay suficiente energía Adelante ¿Me vas a dar órdenes? Si señor Están atacando otro asentamiento Ya voy Entendiendo Bomba nena Nos envía bien un poco de ayuda Espero que esto merezca la pena ¡Armado y listo! Alerta Señal de vida Clase 5 Detectado sobre el Campo de minerales Nos vendría bien un poco de ayuda Campo de minerales Agotado ¿Qué está? No hay suficiente energía Campo de minerales Agotado Bomba nena Nos vendría bien un poco de ayuda Espero que esto merezca la pena Listo Vale Sector limpio Buen trabajo chicos Pasemos al siguiente No puedo esperar Se necesitan más depósitos De suministros Adelante Te estaba esperando ¿Quieres bronca chaval? Espero que No puedo detenerlo solo ¿Quién quiere un poco? Ah Todo listo ¿Le vas a dar órdenes? Estoy en ello ¡Vamos! 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 Esto se va ¡Vamos! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Vamos! Aguerta Señal de vida Clase 5 Detectado sobre el Dentro de Mando Entendido ¿Por qué no? Mejora completada Recibido ¿Le vas a dar órdenes? Se necesitan más depósitos De suministros Están atacando Nuestros VGO Espero que Esto crezca la sobría ¿Le vas a dar órdenes? Lo tengo ¿Esto duele? ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando Armad Espero que Esto merezca la pena No Están atacando La base Nos vendría bien Un poco de ayuda Todos a una Chicos Te estaba ¿Quién quiere un poco? Me muero de ganas Vamos al combate Desde luego Espero que Esto se va a atacar Lo tengo No puedo esperar Sí No hay suficiente energía Todos a una Chicos Abran paso Allá voy No lo dudes Vamos 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 No puedo detener Los Velas Listo para saquear Espero que Esto merezca La sobría ¿Quién quiere un poco? No puedo detener Los Velas Entendido Señor Sí Señor Listo para saquear Espero que Te estaba esperando ¿Me vas a dar órdenes? Listo para saquear Lo haré Listo para saquear Listo para saquear Solicito asistencia Buen trabajo chicos La zona es segura Listo para saquear ¿Qué está pasando? Espero que Esto merezca la pena Todos a una Chicos Arte estaba Esperejando Sí señor Lo haré ¿Quién quiere un poco? Listo para saquear Listo para saquear ¡Nos tendría bien un poco de ayuda! Señor, está hecho. Ya no detecto, Master. Pero hay un problema en el laboratorio.